locomotora totalmente ensamblada, probada y lista en posición de salida con su formación correspondiente siempre hay algunos inconvenientes que se presentan sobre todo con la disipación del sonido, la propagación del sonido entonces a veces hay que hacer algunos vericuetos medianamente legales siempre y cuando tengamos en cuenta también camuflarlos a través de la pintura la terminación y que sucede en este caso la máquina tiene este emparrillado superior original pero es muy 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 pequeño cada orificio, cada ranura entonces empecé a buscar cuidadosamente material que me pudiera a mí suplir esa necesidad con forma de algo industrial y que a la vista general pase desapercibido entonces fui a hacer algunos experimentos en muchas de estas cosas es prueba y error al sacarle la parrilla original cortársela con cúter luego le remodelé el orificio rectangular me di cuenta de que el sonido se propagaba en forma muy distinta es increíble la diferencia y ahora ustedes lo van a ver a través de esta prueba que vamos a hacer enseguida es impresionante la diferencia bueno y ahora vamos a probar la formación noten que los sonidos salen más fidedignos y con mejor propagación acá van a encontrar vagones de marcas predeterminadas vagones de Indy Rail y también vagones del amigo Nico formamos todos una cooperativa de ideas y un trabajo mancomunado bien amigos queda terminar la digitalización y y y y